Nos vamos a España y más concretamente a Madrid. Ahí está Ornella Chavarría Risotto, una mendocina que desde hace más de dos años vive ahí. ¿Está Ornella? Hola Ornella, buenas tardes. Hola. Está frizada. Está frizada Ornella. Ornella, si nos escuchás... No, que le voy a pedir que se mueva si no se mueve. No sé si nos escucha Ornella, hoy venimos cruzados con la tecnología. Vamos a ir a Madrid, vamos a recorrer junto con ella algunas de las calles más lindas y que nos cuente historia del lugar y su historia. A mí siempre me gusta preguntarles cómo llegan ahí, si lo deciden, si es un poco accidental, si los reciben bien, si se hacen amigos. Ojalá podamos recuperarla a Orne. La verdad que es interesantísima esa parte, ¿no? Conocer por qué una persona decide dejar su tierra, alejarse de sus raíces, con todo lo que eso implica, para vivir en otro lado. Hay gente que está chocha, fascinada, que dice esto es impagable y volvería a repetir la historia mil veces y otros que dicen extraño, curiosa, extraño. No nos han tocado tantos de esos. No, 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 los elegimos, los seleccionamos. Muy bien. Hola Orne, ahora sí te escuchamos, buenas tardes, aquí Marisol y Julián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás Ornella? Bien, bueno, todo bien acá, esperando para hablar con ustedes. ¿Dónde estás? Bueno, precisamente ahora estoy en el Palacio Real. Ah, qué interesante. No te puedo creer. No, no es que se volvió a frezar. Señora Tecnología. Ella va hace un ratillo. Me dice cómo va. Por ahora va, que es importante. Ahí ven bien, ¿verdad? Sí, ahora se tranquilizó. Mostranos un poquito, Orne, que viajamos con vos directamente. Ok, bueno, aquí estamos en el Palacio Real en este momento. Aquí se puede ver la parte posterior del palacio. Sí. A su izquierda, que yo no sé si lo van a poder tomar un poquillo, van a poder ver la Almudena. Por detrás mío, que ahora hay muy poca gente por el tema del COVID, de todas formas, pero detrás mío, por allá, se puede ver el Teatro Real. ¿Sí? Sí. Después, esta es toda la parte posterior del Palacio Real. El Palacio Real, bueno, está abierto para todo el público, nada más que ahora no podemos entrar porque el horario ha sido hasta las 7 de la tarde. Y aquí ya son las 8 y media. Bien. Entonces, por eso no podemos ver por dentro, pero por dentro se pueden encontrar... Por ejemplo, un cuadro muy famoso de Velázquez, que en este momento es el estandarte del Museo del Prado, que es Las Meninas, que le llaman aquí en Madrid. Están en todos los puntos estratégicos del centro de Madrid, el más turístico, digamos. Bien. Los reyes no viven ahí. No, 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 los reyes no viven aquí. Viven en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Viven en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Exactamente. Solamente la semana pasada hubo un acto protocolar por el tema del COVID de todos los fallecidos para dar agradecimiento a la sanidad. Y hubo aquí un acto con el rey y el presidente, los presidentes que tenemos. Y lo usan solamente para eso. Pero aquí han habitado desde los reyes... Desde Carlos III hasta... Pero ninguno de los reyes ha conocido esto que ustedes van a conocer ahora, que bueno, por ahí hay gente que lo sabrá, que son los jardines del Palacio. Que son los jardines de Sabatín. A ver... Ninguno los pudo ver de esos reyes, los jardines fueron construidos en el siglo XIX. Y no han podido verlos ahora. Vamos a ver si nos dejan entrar. Porque eso sí es que no me averigüé, porque no me hice todas las tareas para saber a qué hora cerraba el jardín. Pero bueno, vamos a tratar de verlo. Bueno, vamos a... Por lo menos por arriba. Claro, hasta donde podamos llegar, llegamos. Y un poquito más, si se puede también. ¿Y por qué decís que ningún rey lo ha podido conocer? Eso es lo que no entendí. No, ninguno lo ha podido habitar porque fueron construidos los jardines en el siglo XIX. Ellos ya no residían aquí. Claro. Fue mucho después. Bien, perfecto. ¿Y hoy qué funciona en el Palacio Real, más allá de ser un centro turístico tremendo que todo el mundo quiere ir a conocer cuando pasea por Madrid? ¿Qué hay? ¿Qué funciona ahí? No, básicamente como funciones puramente, netamente protocolar. Bien, bien. Ya básicamente no más que eso y turismo abierto de lunes a viernes en horario bastante reducido y ahora más que todo. Claro. Un valor histórico-cultural. Decías, hay poca gente. Habitualmente, fuera de un contexto de pandemia, debe haber allí un montón de turistas, ¿no? La postal sería totalmente diferente. Exactamente. Esto está lleno como, vale, que vos lo mirás por arriba y parecen todas hormigas pequeñas. Lo que pasa es que con todo lo que ha pasado, básicamente no viene mucha gente. Claro. Aparte están en obras, ahora me acabo de dar cuenta, así que no vamos a poder entrar al jardín. Ah, pero son muchas las tareas que no hiciste, Ornela. No, mentira, está todo bien. Quería preguntarte... Son bastante las tareas, les he fallado bastante. Incluso me he colado hace un rato en su llamada de Zoom. Sí, te vimos. Estábamos charlando con la licenciada y de repente apareciste. En un momento he dicho, y es al señor Akine. Vos sabés que lo mismo pensamos de vos nosotros en ese momento. Bueno, he visto esta cara con esta mascarilla y le he sacado el hipo. Está todo bien. Ahora nos has devuelto una sonrisa, así que está todo bien. Vos sabés que a mí no me gusta preguntar por el COVID porque ya es un embole, lo tenemos acá, lo padecemos acá. Pero quiero preguntarte porque veo un poquito más de movimiento que otras veces que vamos a Europa. Si bien no hay tanta gente, está un poquito más relajado. Contanos, porque España la pasó fea. Contanos qué tal ahora. Bueno, ahora un poco mejor, pero con mucho miedo, la verdad. De hecho, hoy nos han dicho que lo más probable es que por septiembre nos vuelvan a confinar a todos. Porque aquí en Madrid ya hay 128 casos confirmados. Solo en Madrid y lo más probable es que ya tengamos que volver. Le hemos pasado bastante mal. Pero 128 casos, ¿en qué tiempo? ¿De cuándo son esos casos? Bueno, nosotros hemos terminado el estado de alarma el 18 de junio. Si no me equivoco, hemos salido del estado de alarma y cada provincia se hace cargo, digamos, de su comunidad. Claro. De los casos que pasen. Ah, bien. ¿Y desde entonces? Y a partir de ahí hemos tenido 128 casos. Exactamente. Ya. Lo que pasa es que estamos en pleno verano y nada, la gente quiere hacer la vida normal, que es entendible. Hemos estado cuatro meses ahí encerrados. Pero, nada, no se puede. No se puede. La gente va al mar y yo el otro día le contaba a un colega, le decía, parecía en Barcelona que estaban esperando a que pateen un penal. Estaban uno al lado del otro en el mar. Claro. Pero, si no toman las medidas que hay que tomar de responsabilidad, que es lo que todos hacemos todos los días, yo te digo, he estado cuatro meses sin trabajar y no quiero volver a estar encerrada. ¿A qué te dedicas, Ornela? Yo trabajo para una compañía de telecomunicaciones que se llama Yastel. ¿Y te fuiste para allá por ese trabajo? No, no, no. Yo en principio me vine aquí a hacerme un tratamiento de salud, un tratamiento de la vista. Y nada, luego he tenido que, me he quedado, sabiendo que el tratamiento era con muchos años, y me busqué un trabajo, mandé un currículo, ese mismo día me llamaron, empecé a trabajar para Telefónica. Y luego trabajé un año con ellos, y ahí me pasé a Yastel, y sigo aquí. Ahora, contanos lo que nos quieras contar y lo que no, no, pero está buena esa historia. ¿Qué es lo que te tenías que hacer? ¿Qué es lo que tenías que ir y quedarte mucho tiempo? Porque hay que decir, cambiar de vida, cambiar de continente, de familia, de todo, para meterte en un tratamiento, quedarte ahí. Contanos esa historia un poquito, Ornela. Ya, yo tenía un problema, tengo un problema de presión ocular, y se me fisuró el nervio óptico del ojo izquierdo. Ah, bien. Entonces, allá no tenía un tratamiento, y aquí solamente tenía un tratamiento experimental. Entonces, he venido aquí, y bueno, y son cinco años, así que en principio, por lo menos cinco años, vamos, que todavía voy a estar acá. Bien, ¿y cómo te tratan los madrileños y las madrileñas? La verdad que no me puedo quejar. He tenido mucha suerte. He encontrado gente que me ha tratado muy bien, que ha aprendido un montón, gente de todos los países. Lo que menos conozco son españoles. Eso en principio. Estás pasando un cafecito. ¿Nos mostrás un poquito? Sí, me muestro. Tienen mesas inhabilitadas. ¿Cómo toman el distanciamiento? Bueno, el distanciamiento es dos metros, o un metro y medio. Cuando estás ya sentado por la mesa, como por ejemplo vemos estos chicos de aquí, no sé dónde serán. Si quieren, les puedo preguntar. Sí. Hacé la tarea como quieras. Vamos a ver. Hola, chicos. Buenas tardes. Estoy en Vivo para Argentina. Quería preguntarles cómo vayan el tema del distanciamiento social, del COVID, cómo es salir después de tanto tiempo. Si querían unas palabritas para Argentina, para Mendoza particularmente. ¿Ustedes están en tu casa? No. En la casa de ellos. ¿Cómo es su nombre, señor? Ramón. ¿Cómo le va, Ramón? ¿Cómo la tratan acá las mujeres? No se puede quejar. Está tranquilo, Ramón. Está tranquilo. Le manda un saludo, Ramón. Dice que se lo ve muy tranquilo. Con la cervecita, el vinito ahí, muy tranquilo. ¿Qué se come ahí, Ornela? ¿Qué están comiendo, chicos? Metro y medio. Metro y medio, metro y medio. Una ensalada de veras de rodamayo. Rodamayo. Escabechado. ¿Está buena o no? Está buena. Traducinos, Ornela, que no llega. Hay unas gambitas. Hay unas gambitas, qué bien. Y contanos, Ornela, ¿es caro parar a comer por ahí, cerca de la zona del Palacio Real? Apetece. Apetece. Ahí está. Dicen los chicos, que por ahí no tienen mucho audio, que les apetece salir mucho luego del confinamiento aquí a tomar algo con los amigos. Ah, excelente. Está ganando. Ahí está. Dicen que Argentina es enorme y que somos todos hermanos de ellos. Qué bueno. Muchas gracias. Un saludo para todos por ahí, Ornela, y esta consulta que te hacía. Saludos. Gracias. Parar a comer en la zona, ahí cerquita del Palacio Real, ¿es muy costoso? Bueno, mirá, acá mismo tenemos la carta. A ver. De todas formas, ahora los precios están un poquito... Tenemos que tener en cuenta que estamos en el Palacio Real, que es pleno centro. Esto es, al lado tenés Callao, que es la estación de metro más cercana, o Ópera. Bueno, chusmemos la carta y soñemos. Soñemos que es gratis. A ver qué dice algo, leenos algo, porque yo la verdad estoy corta. A ver si logramos ver aquí. Ahí está, mirá. El comienzo de la travesía, dice la carta, ya es fuerte el nombre, ¿no? Sí, ya te da miedo, ya no sabes si te van a espantar con los precios o... El comienzo de la travesía. Dice, ¿qué dice? Boquerones. ¿Qué dice? Barquitos. De patatas con tres salsas. Ay, yo me quedo con eso, en la orilla de la playa Camarones a la Andaluza. 16,50. Estamos hablando de euros. 16,50. O 16, sí, lo leí bien. Bueno, ya te salí la cuenta. Tienes que agregar dos ceros y un poquito más. Sí, como unos 1.500 pesos el plato que me gustaría degustar. Un poquito más, casi dos lucas. Las gamitas rojas que se iba a comer la señora, 15 euros las 10 piezas. No está mal. Las 10 piezas. ¿Con 10 piezas sí o sí come uno solo? Y depende de la persona. Y sí, porque de aquí que la pelás y todo, ya es uno solo. Yo me como 10 piezas tranquilamente. La cerveza es lo más barato. Bueno, pero fíjate que no está... Perdóname, no recuerdo hace cuánto que dejaste en Mendoza, pero sale. 2.000 pesos tu plato, más una cerveza que dice que está barata. Está bien que está comiendo una persona, pero es lo que comes acá en Mendoza. No, Juli. ¿Cómo que no? No, no, un plato acá, un plato en un restaurante de buena categoría está en los 850, 900 pesos. Me estabas hablando ahí de unos camarones a la Andalucía. No, tenés razón que es mucho más, pero escúchame. Por casi 2.000 pesos. Dos personas en Mendoza, dos personas con un buen vino, ¿no se gastan 2.000 pesos tranquilamente? Pero ahí estamos hablando de una. Bueno, está bien. No, no, es que viaja a un restaurante. Tampoco este es un gran restaurante, es un lugar más bien de tapas, que le llaman. Encima es picadita. Encima es picadita, bien. Bueno, no prosperó mi teoría, Ornila, continuemos. Continuamos. Bueno, mirá, por aquí estamos... Ya en el Teatro Real, que está enfrente del Palacio Real. Vamos a ver, le vamos a preguntar al señor cuánto sale la entrada, porque la verdad es que yo no he entrado aquí nunca. Dale. En el Teatro Real no he entrado. Así que ella también me vio filmando y se metió el señor. Vamos a ver. No, bueno, no le preguntemos entonces. Que le doy miedo. Contanos un poco qué se puede disfrutar ahí en el Teatro Real. Es que no ha venido. Ah, nunca. Pero qué hay. No he entrado nunca. Presentaciones de ballet, orquesta. Bueno, en este momento solamente hay orquestas al aire libre, tenía entendido yo. O sea, no sé acá. Ah, pero está abierto. Está abierto. Claro. Estoy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para entrar? Sí. ¿Cuánto sale la entrada? Uy, se vienen varios. Ah, ok. Entonces, de mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, es la hora de la entrada. Si no es por internet o a partir de las 5 hasta las 8 de la tarde, que es cuando cierran también se puede comprar. No sé si ahora con esto ya está todo vendido, porque el aforo no es el completo. Es ilimitado, se te va a preguntar. Por pregunta de todas formas o por internet. Ok, venga. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí se enteraron. ¿Cómo es? Sí, sí, más o menos escuchamos lo que nos decían los chicos. ¿Han escuchado? ¿Cómo es? Sí, más o menos. Igual, aguardando. Aforo limitado. Aguardando porque los teatros todavía tienen que esperar, incluso en España. Orne, nos ha encantado este ratito que dedicaste a charlar con nosotros. Lamentablemente te tenemos que dejar por el tiempo, pero agradecidos. Te mandamos muchos besos, que siga excelente tu tratamiento y que sigas disfrutando de tu travesía madrileña. Bueno, gracias a ustedes y quería aprovechar también para mandar un saludo a mi familia que le he contado a todo el mundo, a todo Dios que iba a salir. Mandarles un saludo a ver, yo iba a ir a Argentina este año, por el tema del estado de alarma no pude ir. Me quedé ahí con todo, con las ganas, con las ganas de comer asado. Así que, bueno, a ver si puedo ir ya el año que viene o este año. Pero mandarle un saludo especial a mis padres, a mis tíos, a mi hermano, a mi abuela y a mis amigos que están ahí tras la pantalla para verme un ratito. Hermoso. Un beso para todos ellos, ya están, bueno, te están escuchando, deben estar orgullosos. Gracias, Orne, por este paseo, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes y para lo que necesiten, aquí estamos, por supuesto. Un beso grande. Hasta luego. Ahí pasa Ornella desde Madrid, me encantó Ornella, iba al frente como que los toreaba un poco a la gente, a los del teatro. Así que, bueno, mañana seguiremos viajando.